Ahora vamos a desarrollar ejercicios. La pregunta número uno. Me dice, en la figura alfa más teta es 90 grados. Entonces esto es importante, chicos. Cuando yo tenga triángulos rectángulos, cuando yo tenga triángulos rectángulos, me está diciendo que alfa más teta es 90. Entonces, si uno es alfa, automáticamente el otro tiene que ser teta. ¿Por qué? Porque estos dos cuantos suman, me está diciendo que suman 90 grados. ¿No? En un triángulo rectángulo. Aquí 90 y 90 sería 180. Eso vamos a recalcar. Entonces nos está diciendo que alfa más teta es 90 grados. Entonces, comenzamos a colocar los datos. BC mide 6. Entonces BC, esta longitud mide 6. ¿Qué más? PQ mide 3. PQ mide 3. ¿No? Y QR mide 4. QR mide 4. ¿No? Entonces, me está pidiendo calcular la longitud de AB. Y AB vamos a llamarlo X. Eso es lo que me piden, ¿no? Entonces, como uno me dice que alfa más teta es 90, entonces, te pregunto, si este ángulo mide alfa, ¿cuánto mide este ángulo? Tiene que ser teta. ¿Por qué? Porque ambos suman 90 grados. De la misma manera, si él es teta, ¿cuánto mide este ángulo? Tiene que ser alfa. ¿Por qué? Porque los ángulos ajustados son 90 grados, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, comienzo a proporcionar los lados, ¿no? Si, por ejemplo, frente a teta, ¿cuánto va frente a teta? ¿Cuánto va frente a teta? X. Digo X. X. Sobre. ¿Cuánto va frente a alfa? Frente a alfa. ¿Cuánto va frente a alfa? 6. X sobre 6. ¿A qué va a ser igual? De la misma manera. Primero trabajé con teta frente a teta, entonces. Aquí también tengo que trabajar frente a teta. ¿Cuánto va frente a teta? 4. Entonces, frente a teta va 4. Sobre. Y después trabajé frente a alfa. Ahora trabajo. ¿Cuánto va frente a alfa? El lado que le corresponde a alfa. ¿Cuánto sería? A alfa le corresponde 3, ¿no? 3. Y de ello obtengo el valor de X, ¿no? Este está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, X sería 6 por 4, 24. Sería 24 sobre 3. Y por lo tanto, obtengo el valor de X, que sería 24 entre 3. ¿No? Entonces, esto, de esa manera, yo trabajo en semejanza de triado. ¿No? La pregunta número 3. Entonces, me dice, en la figura ABCD es un romboide. Entonces, para ello yo ya tengo que conocer qué cosa es un romboide, ¿no? Dice CE mide 6. Entonces, vamos a colocar los datos. CE mide 6. De la misma manera colocamos los datos. ¿No? Mide 6. CE mide 6. Entonces, me dice que CD mide 7. Entonces, CD mide 7. Y FC mide 12. FC mide 12. 12, ¿no? Entonces, entonces, calcula DC. Entonces, me está pidiendo calcular DC. DC mide X. Entonces, a lo que me piden, llamo X. Ahora, profesor, ¿cómo continúo? Entonces, tú tienes que poner, como es un romboide, ¿cómo tienen que ser los ángulos opuestos? Tienen que ser iguales. O sea, este ángulo y este ángulo en B, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿No? ¿Por qué? Eso es un romboide. Es un paralelogramo que tiene los ángulos opuestos iguales. Entonces, si él mide alfa, ¿él cuánto mide? También mide alfa. Y te pregunto, los casos de semejanza, el primer caso era que me bastaba que dos ángulos sean iguales. Mira, a ver, este ángulo mide alfa y 90, ¿no? Ese triángulo DCF mide alfa y mide 90. Y él también, mira, CED mide alfa y mide 90. Entonces, diré que esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen dos de sus ángulos iguales. Entonces, diré que el triángulo BCFB es semejante con el triángulo. ¿Con qué triángulo? CED, ¿no? CED. ¿Por qué? Porque tienen dos ángulos iguales. Dos ángulos juntados. Entonces, como yo ya te conozco que los ángulos son iguales, entonces hago la proporcionalidad, ¿no? ¿Cuánto va frente a 90? Frente a 90, ¿cuánto va? Frente a 90 va X. Entonces, frente a 90 va X. Sobre. ¿Cuánto va frente alfa? Doce. O sea, estoy tomando frente a 90 y frente a alfa. Frente a alfa va 12. Eso va a ser igual. Aquí primero tome frente a 90. Entonces, aquí también hago lo mismo. ¿Cuánto va frente a 90? Va 7, ¿no? Va 7. Sobre. ¿Cuánto va frente? Después tome frente alfa. ¿Cuánto va frente alfa? ¿Cuánto va frente alfa? ¿Cuánto va? 6, ¿no? Sería 6. Entonces, de aquí ya obtengo el valor de X. Entonces, son... Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Esto está dividiendo, pasa a multiplicar 12 por 7 entre 6. ¿Cuánto me sale? 14. 14, ¿no? Eso vendría a ser mi respuesta.